Sobre el escenario de la propuesta del participante 13 en el rubro Tema Inédito, Gustavo Díaz. Mirando ese viejo árbol, que el otoño ha deshojado, recuerdos en mi memoria de un tiempo que se ha ido. La experiencia fue hermosa, haber compartido con los muchachos, y haber compartido con más gente, haber conocido gente allá en Cosquín, y habernos presentado dos noches, o sea, la noche de ronda donde salimos ganadores, y la noche de la final. Haber estado dos noches en el escenario mayor, la verdad que es una buena experiencia, sí, sí. Bueno, Marquito, ¿qué te pareció? ¿Qué fue para vos? No, qué sé yo, para mí estuvo muy bien, digamos, muchos años que uno ya anda las vueltas, y que me gusta el folclore, y subirse ahí, dar vueltas arriba del escenario, y lo gira todo, hermosa, eh. Y no, fue lindo, rozarte, ver gente, estar ahí, uno trabaja todos los días, y qué sé yo, y ahí te topaste y llegaste a la instancia donde va gente que vive pura y exclusivamente de la música. O sea, que estuvo bueno. Bueno, Franco, en tu caso, incursionando en este rubro, ¿no? Sí, en realidad es como que de chico estuve un poco metido en todo esto. Me alejé, volví, y la verdad que es totalmente reconfortante, es muy lindo. La experiencia de compartirlo con los chicos, del viaje en sí, de estar todos juntos, fue todo muy lindo. Conocer gente de todo el país que estaba ahí en la misma que nosotros, un ambiente hermoso. Colo, ¿tu turno? Mi turno, qué tengo que decir yo. Hermoso, hermoso, la verdad que ir, no solamente la noche de vivir esa experiencia ahí, con toda la gente, ese entusiasmo, esa comunidad que se forma. Ir con la familia, la familia, las comidas que hicimos ahí, en la montaña, en el río, vivir el folclore, digamos, como corresponde, ¿no? Más allá de los problemas que tuvimos después en esa noche que corrimos en el karting, digamos, yo quedé particularmente bastante caliente con Marcos, digamos, por bueno. Te explica un poco a la gente, ¿de el karting dónde? En el karting, en la pista de karting. Me sacó una vuelta. No, eso no. Me sacó una vuelta y cuando me pasó me hizo una carita así de burla. Había que decir. Pero bueno, para decir, digamos, que la verdad que fue una experiencia muy linda, como la vivimos entre todos, nos divertimos mucho. Y bueno, el año que viene vamos de vuelta, seguramente. Seguro. Bueno, guitarristas que acabaron un montón me dijeron, ¿cómo fue para ahora la experiencia? No, la verdad que hermosa, la experiencia hermosa. Siempre uno, hace muchos años que uno va a Cosquín, que siempre ve ese escenario tan grande. Y bueno, haber estado ahí, la verdad que fue muy lindo. Haber compartido con todos estos muchachos, una experiencia hermosa, la verdad. Muy, muy linda. Bueno, Octavo, porque es una experiencia. Más allá de tocar en ese escenario, hay una experiencia total, ¿no? Sí, sí, es una experiencia total. Como es, nosotros, bueno, particularmente, yo ya es la segunda vez que voy. La primera vez me tocó ir con Diego Martínez y con Mariano Cervantes. Y te digo, estar ahí arriba, y está bien, no es el festival mayor, pero sí hay mucha gente, gente que acompaña, familiares que acompañan a todos los artistas que hay ahí. Y estar ahí arriba y ver todas las cabecitas sentadas, la verdad que uno se siente, se siente artista también, ¿no? Y la verdad que es maravilloso estar ahí arriba. Y como es lo que valoro de todo esto, bueno, como no sé si te contaba antes de la nota, esto se armó en un mes, en un mes. Porque, como es, ni Franco ni Diego eran parte del grupo, y bueno, yo los convoqué y me dijeron que sí. Así que tuvimos 15 días ensayando y comiendo asado. Y como es, y así nos presentamos al pre-Cosquín de Rafaela, a la sede de Rafaela. Tuvimos la suerte de ganar, o suerte o mérito. Y como es, y de ahí nos tocó, al mes siguiente sería, ir a participar a Cosquín. Así que en poco tiempo se armó todo este grupo y yo creo que llegamos muy lejos por el poco tiempo que estábamos juntos, ¿no? Hay grupos que están tocando 3 o 4 años juntos y suena maravillosamente bien. Y nosotros también lo hicimos. Claro, con un mes es muy poco tiempo, ¿no? Es muy poco tiempo, sí. Pero bueno, o sea, acá tenemos los eximios guitarristas, así que... No, no, los chicos se prendieron enseguida con la propuesta y la verdad que salió todo muy bien. Bueno, ¿y tuviste algún tipo de devolución de gente que ahí conocías? ¿Viste a un artista que dijiste wow? Mirá, devolución, tuvimos devolución del jurado. No sé el puntaje que habrá sacado el muchacho que ganó como solista vocal. Nosotros tuvimos en el 8.76, que no es malo. Y artista que me gustó, sí, unos cuantos. Es más, la noche, la noche que cantó el chico que ganó, el muchacho que ganó en solista vocal, tenía el número 78, así que cantó como las 5 y media, 6 de la mañana. Yo me hice una siestita y cuando me desperté lo escuché cantar y dije, wow, canta muy bien este vago. Y bueno, fue el ganador. Y había una chica de La Rioja, que también, o sea, todo el público que estaba ahí hacía silencio cuando esta chica cantaba y realmente fue, ¿cómo es? Fue la ganadora y yo creo que estuvo muy bien elegida. Y cabe destacar también que llegamos a la final en tema inédito, que es tema nuestro también, así que... O sea, como que un tema nuestro ya se metió en la final de un pre-Cosquín allá en Cosquín. Así que bueno, más que agradecido a los chicos que me acompañaron y también quiero agradecer a la gente que nos apoyó, muchos mensajes de cariño, todo San Carlos, ¿no? Y vuela lo más profundo de tu vivir. Allí donde es todo aroma va mi canción. A darle a tu entraña un beso, Ñanga Pirín. A orillas de tu sonrisa hallé un país de pájaros florecidos Ñanga Pirín. Ñanga Pirín, silvestre luz de la arena, tibio rubor del verde gris de la niñez. Mi resplandor, mi atardecer, mi tarahui y el cielo aquí de tu mirar Ñanga Pirín. Ñanga Pirín, anduve mirando el pueblo Ñanga Pirín. ¡Gracias! Aplausos Aplausos